Atención, les habla Antonio de la Lastra, delegado del gobierno de la ciudad de Sevilla. ¡El culete y el caliza! ¡Los héroes del vecino! ¡Quieto todo el mundo, esto es un ataco! Como se les ocurre al alguno hacer algo raro, mover o querer irse o tocar una alarma o algo, ¡nos liamos a tiro! ¿Qué es que es tanto el poder si estás dormido? ¡Ey! 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 ¡No quiero que no! ¡Ey yo quiero que no! ¡Es un marido! ¡Estoy más despierto que tú y el mundo es mío! ¿Y quién te ha dicho que tú estás Armando? ¿Y yo? ¡Armando Maradona, ¿quí yo?! ¿Pues no te he dicho que coge el teléfono del hotel? ¡Oye, no lo cogió porque no sabía quién era! ¿Y quién coño va a ser, mongoló, la yesi va a ser? ¡Ya, pero no te acueles, eh! ¡El mundo es tu hostia! Queremos un coche que nos lleve al aeropuerto. ¡Un Porsche Cayane! Y un jet privado con gasolina suficiente para llegar a Australia. ¿Qué dices de Australia? Aquí yo, nosotros vamos a hablar. ¡Sigue, estamos abonados! ¡Yo no de datos, mongoló, nos rebeles! ¡El mundo es tu hostia!